Ok, vamos a ver ahora el examen de emisión, la pregunta 3 y 4 Examen de emisión UNI, año 2008, batería A Ok, tenemos que, bueno, expresiones racionales, ¿verdad? Tenemos una división y la respuesta era la D Que esta es la respuesta, o sea, vamos a ver como digamos acá Primeramente, pues lo que se hace es factorizar Después esta división se cambia en una multiplicación y después se busca como simplificar Acá tenemos factorización de trinomio sencilla Que es de la forma AX cuadrado más BX más C Pero en este caso el A, como es igual a 1 Entonces es de la forma X cuadrado más BX más C Entonces esta es la forma del trinomio que estamos factorizando O sea, buscamos dos números que multiplicado en 6 y sumado a menos 5 En este caso sería X menos 3, ¿verdad? por X menos 2 ¿Ya? Un trinomio sencillo, menos 3 por menos 2 es 6 positivo Y menos 3 más menos 2 es menos 5 Ya factorizamos el numerador Ahora vamos con el denominador Los números que multiplicaban de Y sumado a 7 Podríamos ver 5 por 2 Entonces sería X más 5, los dos son positivos Y X más 2 ¿Ok? Por Ya sea, como estamos en la multiplicación de una vez El X más 2 pasaría al numerador Y el 2 menos X al denominador X más 2 sobre 2 menos X Ok, ahí tenemos ya la multiplicación Ahora buscamos cómo simplificar Los semejantes, ¿verdad? Términos que sean iguales Este X más 2 Yo lo puedo simplificar con este X más 2 ¿Verdad? Y por ahorita Y por ahorita Me quedaría Que X menos 3 Por X menos 2 Sobre X más 5 Por 2 menos X Ahora Este 2 menos X Y este X menos 2 Son diferentes O sea, yo no podría simplificar esto acá Pero sí puedo hacer algo en el numerador Yo puedo sacar un factor común aquí Puedo factorizar el signo menos Entonces el X menos 3 Es el mismo Ahora ese se mantiene igual Y el X más 5 También se mantiene igual Ahora Yo voy a sacar de esta expresión El signo menos Hacia afuera Recordemos que el primer paréntesis Multiplica el segundo ¿Verdad? Entonces voy a escribir acá un corchito Como acá ya fue a factorizar el menos Por El X que era positivo Se me va a volver negativo Y el 2 que es negativo Se va a volver positivo Entonces en este momento Ahora sí yo tengo aquí Esta expresión es igual a la de abajo Porque miren El 2 positivo 2 positivo Menos X Menos X O sea, esto de aquí arriba Es igual que si yo lo escribo de esta manera Voy a escribirlo para que se mire mejor Esto es lo mismo que escribir 2 Menos X Y ahora sí tenemos 2 menos X Y 2 menos X Ahora sí puedo simplificar Este con este de acá Pero sucede algo Que yo tengo este menos Está multiplicando este paréntesis Yo tengo que multiplicarlo Entonces Esto me va a quedar en Menos por X Va a ser menos X Y menos Este menos Por el 3 Va a ser 3 positivo Sobre X más 5 Entonces aquí ya tenemos La respuesta Que nos da el ejercicio ¿Verdad? Porque recordemos Que este de arriba Es lo mismo Que si yo escribo 3 menos X Entonces 3 menos X Sobre X más 5 Ahí tengo ya Esta factorización Realmente No es tan común ¿Verdad? Factorizar al menos Entonces tiende a confundir Se puede tender a simplificar Estos dos Y no es correcto ¿Verdad? Entonces ahí tenemos ya La pregunta 3 Vamos a ver ahora La 4 Que es racionalizar El denominador ¿Verdad? Si yo lo que se busca acá Es quitar las raíces Del denominador Entonces yo tengo que Multiplicar por una expresión Que me quite Esas dos raíces Y multiplico Por esa misma expresión Numerador y denominador ¿Verdad? Porque si yo multiplico Esta fracción Por 1 Por 1 No hay ningún cambio Entonces al multiplicar Por 1 Es lo mismo Que multiplicar Por una expresión arriba Y la misma abajo Porque lo mismo Dividido entre lo mismo Es igual a 1 Entonces 2 menos raíz de 3 Sobre Raíz de 2 menos raíz de 3 Lo mismo arriba Y lo mismo abajo ¿Por qué Tiene que ser específicamente Raíz de 2 menos raíz de 3? Porque recordemos Lo que buscamos acá Es una diferencia de cuadrado Recordemos que A cuadrado Más Disculpen A cuadrado Menos b cuadrado Es igual a A más b Por a menos b ¿Verdad? Eso es lo que buscamos Es Recuerden A cuadrado Menos b cuadrado Es igual a eso Que tenemos ahí arriba Entonces Lo que queremos es Hacer cuadrados Estos denominadores Para Cancelar las raíces Entonces Vamos a ver Entonces Como a más b Por a menos b Es a cuadrado Menos B cuadrado ¿Verdad? Entonces aquí tenemos 2 menos 3 Esto nos va a quedar En 2 menos 3 2 menos 3 Que va a ser igual a Menos 1 Abajo en el denominador Vamos a ponerlo por aquí Ya El denominador Va a ser menos 1 Ahora Arriba que tengo Menos 4 Por raíz de 2 Es menos 4 Raíz de 2 Menos Que en este caso Sería más 4 Por Raíz de 3 Ahora Si yo factorizo En el numerador ¿Verdad? Yo lo que puedo dejar es Si yo saco Hacia afuera Un menos 4 Yo sé que aquí hay un 4 positivo Y aquí hay un 4 negativo Pero vamos a hacer algo similar A lo que pasó en el ejercicio anterior Si yo saco Un menos 4 Yo voy a multiplicar ¿Por quién? Por raíz de 2 Porque saqué el menos 4 Entonces me queda igual raíz de 2 Pero como yo saqué Un menos 4 Entonces Aquí tiene que haber Un menos Raíz de 3 Porque cuando yo lo multiplique Menos 4 Por menos raíz de 3 Me va a dar 4 positivo Raíz de 3 ¿Verdad? Entonces no hay ninguna alteración Ahora Este menos Yo lo Puedo simplificar Con el menos 1 Recuerden que Menos entre menos es más Entonces mi respuesta sería 4 Raíz de 2 Menos Raíz de 3 Ahora Si yo lo dejo así Es incorrecto Tengo que poner el paréntesis Porque este 4 Multiplica raíz de 2 Y multiplica a Raíz de 3 Ahí podemos ver Está con el paréntesis Y esa es la respuesta Inicial que tenía Muchas gracias Gracias por ver el paréntesis Gracias por ver el paréntesis